No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente ¿Qué le querías decir, Mariela, a la gente de San Lorenzo, que te colaboró y te ayudó? Bueno, gracias, un millón de gracias, porque gracias a todos ellos empezó todo esto, con la cancha, con las urnas, a la hotelera, a los jugadores, a Raúl El Cuervo, a los dirigentes, a todos, 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 que hicieron posiciones. Es increíble que esto se haga realidad a este sueño, gracias a Lorenzo, mandale un beso a San Lorenzo. Así. Mandale un beso. A todos los jugadores, al Pipi, el Pipi que nos mandó un saludo también. Mandale un beso, Mariela. Ay, a Gallego González. Yo ya con tantito, a la garganta. A todos. Constantino. Sí, yo de Constantino. Ya todos, el que nos veamos también, sabe. No, aparte, el que nos veamos sabe también. La gente entiende que es un momento muy especial. La gente empezó con las urnas de a poco, estamos centrando ahí en la cancha y todo. Gracias. Gracias, papi, gracias que nos vamos, decíle. Chau, Rami, decíle, decíle a la gente, chau. Chau, decíle. Chau, 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 decíle, chau. Rami, ¿Dónde vas Rami? Chico, China, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amor? Decile. ¿Dónde vas? Tomá, mirá, dale beso, dale beso al buzo. Dale beso al buzo. Dale beso. Gracias, decíle, al momento, gracias. Gracias, decíle, chau, decíle, chau, decíle. Gracias, decíle, chau. Gracias, decíle, chau, decíle, chau. Gracias, decíle, chau. La próxima te pedimos por una vacación en Aruba La próxima te pedimos por una semana 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 Chau La próxima te pedimos por una semana Chau